Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, quizá en qué momento tú estás escuchando esto, solo quiero decirte que tengas un buen momento. Soy Dalinka González, esto es Antes Podcast, qué sencilla, y estamos de vuelta. Y por supuesto, no estoy sola, estoy junto a mi compañera radial, Pau San Martín. Hola, aplausos para ti también, aplausos porque aprobamos y tenemos una nueva constitución, o sea, todavía no, pero vamos a redactar una nueva constitución y como diría Thalía, arrasamos. Me curé, me curé yo el domingo. Me curé el domingo nomás, dije ya, chao, mira, lloré tres veces en el día. ¿Por qué? Porque estaba emocionada, no sé, todo me causaba demasiada emoción, tú sabes, muy piscis. Lloré apenas desperté porque vi unos videos, ¿cachai? Después lloré cuando vi el video de la señora que se emociona y cuando ella se emociona yo me emocioné con ella. Y después me emocioné llegando a Plaza de Dignidad, porque obvio fui vaya a contagiarme, me importó un pico, y llegué y cuando iba llegando, iba llegando toda la gente y todo, fue como, y que hayamos ganado por un 78,2%, fue como, me causó demasiada emoción y también lloré. Yo no fui a la Plaza de Dignidad. No fuiste. No, porque voté de rechazo. No, yo fui un rato a darme la vuelta. ¡Ah! Porque perdimos, ¿eh? No, porque también me curé, pero muy temprano. Es que el triunfo ya era desde temprano, ¿no? No, y aparte fui a votar y me puse a tomar, ¿cachai? Pero estuvo gracioso, lo pasé bien, estuvo lindo. No, estuvo bueno, estuvo bueno. Yo igual lo pasé súper bien. No fui mucho rato, pero el rato que fui fue suficiente para quedar hecha pico y celebrar y pasarlo bien. Hermoso. Y después de acostarme. Sí, y nada, estamos en un momento, en una semana súper cuática, muy buena igual. Y vamos que ahora se viene lo más importante, ¿cachai? O sea, este fue el primer gran paso. Sí, esa sería tu conclusión, como este el inicio de algo, porque también está ese miedo a que decaiga la participación y todo. De hecho, las elecciones o la presentación de candidato igual es pronto, ¿cachai? Las elecciones en abril, la franja de candidato empieza en marzo. A mí lo que me tiene tranquila al respecto de eso es que la ratificación de la nueva constitución, o sea, cuando ya esté redactada, es obligatorio ese voto. Eso está bueno, encuentro yo personalmente. Eso está bueno, sí. Sí, sí, sí. Y mi gran conclusión también de la jornada es, algo que ya se sabe, pero ahora es cuático cuando ya lo veis con tus propios ojos, que brígida la manipulación mediática que hubo al respecto de estos hueones, de hacernos sentir que, claro. ¿Algual que nosotros? Sí, de que eran puramente bots. Nosotros somos gente real, ¿cachai? Y solo la gente real vota. Así que 78,2% es lo único que yo puedo decir. Esa noción muy inventada y artificial de que eran una fuerza poderosa, ¿cierto? O que podría como venir a competir realmente con lo que clamaba la población, ya no... Cualquier hueón que me venga y me diga algo, yo le voy a decir 78,2%. Nada más. Claro, como Julio César le dijo a Van Rysselberghe, ¿no? Sí, 78,2% y listo, ya no tengo nada más que hablar contigo. Qué bueno. Con tu persona. Sí, así que nada. Feliz, feliz, estuvo buenísimo. Sí, aparte que acá en Fulgor también hicimos una campaña muy bonita. Sí, nos unimos en grupos, creamos videos, canciones, textos, afiches. Entonces, nada, fue súper bacán ver como todo el país motivado en una. Sí, y gastamos mucho menos, o sea, gastamos, ¿cachai? La campaña y la prueba gastó mucha menos plata que la de Rechazo. Y campañas buenas, con actores bacanes, músicos, gente inteligente, no sé, como buenas publicidades, digamos. Sí, que... Ay, se le echó a perder el auto, así tiene la constitución, mira, la hueá mala. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, weón! Sí, sí. Además, yo creo que la debe costar mucho encontrar actores y gente que quiera trabajar en la campaña, porque puta, qué pasa. Pero si a un amigo le llegó un mail, que tengo un amigo actor y me reenvió un mail de casting que están haciendo para la hueá del Rechazo, pues. Y a este hueón obviamente, chao, ni ahí, pues. Ahora. Por toda la plata del mundo. Pero no, pues, weón, porque... Pero tú sabés que... Te quemáis, te quemáis. O sea, por 500 lucas vaya a cagar tu imagen cagando. No, chao. Bien. Hacemos a lo nuestro, entonces, ¿verdad? Hacemos a lo nuestro, que es sufrir. Hacemos a lo nuestro, porque mira... Ya estuvimos muy felices, hay que sufrir. La semana pasada, el capítulo, lo compartieron full, a la gente le encantó hablar del Eterno, porque para que veamos que todos tenemos a alguien ahí que... Qué maldito Eterno nomás, ¿verdad? Sí. Sí. Yo justo hablé con el Eterno. No, yo lo vi, imagínate. ¡La vi! ¡La vi! Conversamos. Así como... ¡Hola! ¡Hola! Y no le dijiste ya, chau Eterno, como cuando lo viste. ¿Cómo estuvo eso? No, todo bien en el fondo, pero nada, pues el Eterno siempre algo mueve. Sí, bueno, qué fuerte. En fin, bien. Hoy día tenemos un tema que había quedado pendiente, ¿cierto? De otros capítulos, y que me parece importante revisar, también porque tuvimos una jornada de confrontación política, pero también hoy día vamos a hablar como de la confrontación emocional o en general, que tiene que ver con discutir. Con la pareja, con los amigos, qué pasa con ese intercambio comunicativo, que generalmente es muy desagradable y puede llevar a resultados nefastos. ¿Qué pasa con el vamos a pelear terrible brígido? Porque de repente una sabe, dice, ¡ay, con mucha madre voy a pelear terrible brígido! ¡Ay, qué rabia! Así enojaba al pico, así como, ¡oh, no, ya vamos a pelear! Estoy esperando a que llegue, a puro pelear. ¿Tú por qué tendrías a pelear como cuando estás en pareja o en general, que es como lo que te desata como esa ira? Porque eso es lo primero que hay que establecer. Cuando uno discute y está con esa, la actitud de vamos a pelear terrible brígido, es porque uno está herida, dañada y quiere pelear de vuelta, po. Yo creo que la mentira puede ser, porque cuando, y además que si una pregunta, una hueá, hueón, cabros, tengan por, hueón, 70% por seguro que yo ya sé la respuesta, solo te estoy preguntando, ¿vas a ver qué voy a decir? Porque obvio que ya averigüe la hueá. Sí, sí, uno no está pidiendo información, sino sinceridad. Sí, y con pequeños detalles uno saca todo el rollo, toda la película. Es decir, ya mira, ver esta foto desde aquí, 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 esto, listo, ya. Aquí algo hay. Sí, aunque las discusiones tienen mucho eso, como que yo creo que un problema es suponer de más. Claro. ¿Cachai? Como que también te conducen a eso cuando uno cree que tiene como la verdad absoluta al respecto. Y de hecho yo creo que la hueá que a mí más me enoja al momento de discutir, y creo que en general desata como las discusiones, es como cuando te anulan lo que es en ti. ¿Cachai? Cuando decís como, puta, hueón, me siento mal porque hiciste esta hueá, o no me gustó que dijera ahí esto, y la otra persona te dice como, no, es que esa hueá no es así. ¿Cachai? Como lo que tú pensaste, o lo que tú sentí, o lo que tú viste, no es así. ¿Cachai? Y creo que ese es un súper mal pie para empezar una discusión, porque inmediatamente ya hace que ni siquiera estés discutiendo sobre el hecho que te molestó, sino que estés discutiendo sobre la veracidad de tu sentimiento. Esa hueá al final, siempre pasa eso en las discusiones, que termináis como peleando por otra hueá, por otra hueá, ya llegaste a otro punto, o al otro día en la mañana no te acordáis porque estáis enojada, es como, ¿por qué peleamos, hueón? A mí me pasaba, a mí me pasaba eso como que después no me acordaba, ¿por qué me había enojado? Es como que ya nos fuimos enojando una tras otra por tantas cosas que ya no entiendo cuál fue la principal, ¿cachai? Claro. Igual no disfruto con alguien hace un montón, o sea, no sé. Sí, pero también aplica como para amigos y todo eso, pero el tema de como, no sé, por ejemplo, fuiste a una fiesta, ¿cachai? Y viste una hueá que te puso celosa y lo decís, y ahí también te pasa como por cómo comunicáis lo que sentís, ¿cachai? Porque es muy distinto decir como, puta, me siento celosa, a decir, oye, ¿cuánto joteaste a una hueona en la fiesta? ¿Cachai? Como que es muy distinto, pues. Entonces, ahí cuando la persona te dice como, no, hueón, no me jotea a nadie, ¿qué hueá te pasa? Ahí viene la rabia porque ahí te están anulando lo que uno sintió, pero también hay responsabilidad porque tú lo dijiste mal también, ¿cachai? Como el problema de cómo... Pero ahora, si era así, si tú viste que el hueón estaba realmente joteando, ahí coqueteando de verdad, ¿cachai? Y está ahí enojada por eso, porque te vi, hueón, coqueteando palpito. Es que ahí la discusión es infinita y no va a llegar a ningún acuerdo porque... No, ahí te va a la chuta. Porque la persona siempre lo va a negar, ¿cachai? Como que la única manera de que la hueá tenga como un buen, una buena resultado es que la persona admita de una como, puta, sí, ¿cachai? Y me la joteé, ¿por qué tal? Pues esa hueá nunca pasa, hueón, ¿cachai? Como... Entonces uno también tiene que... Sí, que hueón para decir si en verdad estaba coqueteando. Claro, ojalá sea así, por el bien de la sinceridad, pero claro, por eso uno tiene que ser como estratégica en cómo comunica la molestia, ¿cachai? Como entendiendo que no hay que suponer tanto. Por eso yo creo que una mejor, una buena manera para empezar a discutir en realidad es preguntar en vez de afirmar. Aunque igual en la pregunta uno afirma cosas, ¿cachai? Por ahora lo estáis preguntando, pero sí, no entiendes la posibilidad de decir sí o no. Tú verás si le crees a su respuesta, pero... Exactamente, sí, y que a mí en personal me molesta eso, cuando siento una hueá y me dicen como, no, es que no es así. O como, no, no, no tienes la razón, pero de plano, ¿cachai? Porque uno se me puede equivocar, obviamente, pero hazme ver mi error, ¿cachai? Como, explícame bien por qué encuentro ahí que no tengo razón. Pero cuando te dicen como, ay, bueno, estoy puro hueando, esa hueá no es así. Ahí me da el sayayín, pues, cachai, como, por la chucha, ¿por qué me está anulando lo que pienso, con lo que sentí o lo que vi? Aunque no tenga asidero en la realidad, y eso también uno tiene que analizarlo, pues, ¿de dónde vienen las cosas que te enojan o las cosas que te hieren en una relación? Muchas veces uno está traumado de relaciones anteriores y las proyecta en la relación actual, entonces también eso tenés que identificarlo, si te está molestando efectivamente algo que hizo tu pareja o te molesta un trauma, un recuerdo a partir de algo que hizo tu pareja. Como que también eso, yo creo que hay que verlo así y partir por empatizar y escuchar a la otra persona y entender que aunque para ti no sea así, la otra persona sí se sintió así por algo, ¿cachai? Y como que más vale que antes de anularla escuches por qué lo sintió. Y ahí uno se da cuenta si la persona está puro hueleando o en verdad tiene como un asidero, ¿cachai? Onda puta, me pasó esto porque en realidad estoy traumada de mi relación anterior, soy celosa porque me han cagado muchas veces, por ejemplo, o no sé, soy tímida, entonces me molesta que me dejí sola en el carrete de tus amigos, ¿cachai? O etcétera, etcétera, pues como ese tipo de situaciones. Creo que el primer paso es como entender qué es lo que te molesta y tratar de comunicarlo de la mejor forma antes de afirmar o acusar porque eso inmediatamente genera que la otra persona te digo como, no, hueón, ni cagando, estoy loca, estoy puro hueando, y eso no tiene... Sí, pero cuando la película está desatada, o sea, todo esto es antes de... Y claro, uno no quiere llegar a ese punto, pero de repente ya está ahí. Nunca pasa. Algo pasó y, ¿cachai? De repente decís, oh, vamos a pelear, ¿cachai? Vamos a pelear, vamos a pelear y... Sí, sí. Y la hueá se empieza a poner más tensa, ¿cachai? Y que puede ser desde un comentario hasta una opinión, ¿cachai? O sea... Sí, hay que reconocer cuando anda con la hueá también. Sí, pues y de repente, claro, una anda con la hueá o la otra persona y no te bancáis ciertas cosas, ¿por qué? Te puede molestar hasta lo más mínimo, ¿cachai? Igual que en otros contextos, claro, da lo mismo, pero si andáis mañoso o mañoso, como que es probable que discutí, por eso uno tiene que cachar que anda mañoso y quizás no juntarte ese día o hablar esa hueá otro día en que lo podáis decir mejor, pues si estoy con la mierda viva yo a veces prefiero callar, porque cada vez que he estado con la mierda ahí y lo he dicho, puta, me sale un impulsivo, lo digo pésimo y termino discutiendo, y después termino disculpándome por haberlo dicho mal. Y ese callar, ese callar también genera conflicto, ¿cachai? Entonces, ¿qué hago? Porque si te digo algo vamos a pelear y si me quiero callar te voy a enojar y vamos a pelear igual. Es que tampoco callárselo significa aguantarlo para siempre y guiarte con la hueá, sino como esperar a calmarse. No, sí, pero en ese momento de pelea. Puta, no sé. Y de repente te empiezan a exigir, pero dime algo, pero dime algo. Y tú en verdad si decías algo voy a mandar toda la mierda. Sí, ahí uno tiene que decir no, te lo voy a decir cuando me sienta mejor, ¿cachai? Y irte, no sé, mirar, mirar para la casa o acostarte o irte a otro lugar del lugar. Bueno, irte a otro lugar de la casa, por ejemplo. Y decir como, no, onda, si quería en verdad saberlo, prefiero decírtelo bien y te lo voy a decir en otro momento porque ahora estoy con la mierda así que no me hablí, weón, ¿cachai? Sí, es que no me hablí. Sí, no me hablí ahora y después te lo digo. De ahí uno está más tranquila, lo piensa y lo dice. Y eso no quita que no podáis discutir. Sí. Al menos la discusión va a ser sobre el asunto, no sobre la forma mala que lo dijiste. Claro, porque ahí es donde se transforma. Al final igual cuando una discute y putea y toda la weá, después ya enojados, cada uno se fue a su espacio. Y ahí reflexionás y te dais cuenta de dónde exageraste, dónde. Y se terminan pidiendo disculpas, claro, como decía, y por cualquier otra weá, menos por la weá principal. Y al final no se soluciona ese conflicto primero. Claro. Sí, hay que hacerlo por una también. O sea, como si una weá te molestó y no querés que se repita esa actitud de tu pareja, tenés que ponerte más vía y pensar cómo hago para que efectivamente hablemos de esta problemática y que la otra persona no lo desvíe, por ejemplo, en la forma, ¿caché? Porque, bueno, está bien que te pueden responder, está bien que te enojís, pero no me digáis la weá así, ¿caché? O sea, no esperís que te responda bien si me decís la weá pésimo. Entonces, claro, yo en mi caso cada vez que digo la weá a la primera, lo digo pésimo, pues, bueno, porque lo digo con rabia. ¿Y qué significa decir la weá con rabia? Significa que querís herir de vuelta. Sí, que es causar esta weá que tengo yo, este dolor en el otro también. Exacto, ¿caché? Eso es el problema de la... No se lo sentís mal, para que te pidan disculpas a ti. Exacto, ese es el problema como yo creo de discutir. Claro, se transforma en quien pide disculpas al otro, en vez de discutir la weá principal. Sí, y hay una weá interesante como con la discusión, que es que a veces tendemos a pensar que una relación ideal es aquella en la que no se discute, ¿caché? Como que es natural. No, hay que fome igual. Pero a veces uno como que tiene esa ilusión o esa expectativa de que las mejores parejas o llevarte bien con tu pareja significa nunca discutir o anular toda discusión posible, ¿caché? Como, obvio, nadie quiere tener una pareja como conflictiva con la que peleé todo el rato, pero conocer como los lugares más oscuros de la otra persona también es profundizar en la conexión, ¿caché? O sea, una persona te tiene que, si tú querías estar con ella, no tiene que ser solamente por las weás buenas que tiene, sino porque también aceptas lidiar con lo malo que tiene. Y para conocer eso malo tenís que discutir, ¿caché? Y encontrarte con las vulnerabilidades de la otra persona, encontrarte con que es agresivo, con su impulsividad, y ahí uno decide como, ya, ¿puedo lidiar con esto? Sí, no, y ahí te quedás y o te vais, ¿caché? Entonces, hay parejas que... Esa primera pelea con la pareja. Sí, le hagas todas las weas. Sí, pues está ahí los primeros meses del amor y toda la wea, y la primera pelea heavy, porque al principio uno está como... Pero la primera pelea siempre queda ahí como... Peleamos, weón. Claro, ¿caché? Puede hasta haber pasado, no sé, parejas un año que llevan y nunca han peleado. Sí, pues no, y bacán. Yo lo encuentro genial, o sea... Pero tampoco creo... O sea, si te resulta que con tu pareja nunca discutí, la raja, pero... No, pero va a llegar esa discusión tarde o temprano. Sí, por eso tampoco hay que... No hay que temerle a discutir tampoco. Como que eso es lo que intento decir, porque a veces también uno por no discutir se anula mucho a uno mismo, ¿caché? Y termina guardándose weas que igual van a salir de alguna u otra forma. En la gran discusión. En la gran discusión. Que esas son las discusiones por acumulación y que siempre terminan... ¡Ándate a la chucha! Y son infinitas. No, esas terminan cuáticas, esas terminan a grito pelado. Sí, sí, y son discusiones infinitas, porque termináis, empezáis a sacar y sacar y sacar todas las weas, todas las mierdas que te hayas guardado antes, y mientras discutís se te ocurren más y más ejemplos de weas del año pasado. ¡No, y esa vez que! Exactamente. Sí, entonces como primera cosa yo diría que no hay que temerle a discutir, sino que hay que buscar la manera de hacerlo, y para eso no hay un manual, porque con las personas discutimos distinto con todas, ¿cachai? Como... Me pasa a mí que no sé cómo sería una discusión mía con alguna pareja hoy en día, ¿cachai? Como... No me pasa hace tanto tiempo que... Lo único que sé es que no quiero estar ahí. Cuando tenía estas discusiones, cuando era más chica, era así heavy, ¿cachai? Con el pueblo de esa época, como los dos pendejos, y discutíamos, weón. No sé, pues, weón, fuerte igual, como... ¡Qué fome, weón! Y siempre como por mensaje, porque puede que no estés en ese momento ahí, pues, no está ahí con la persona, entonces estoy ahí con los dedos quemando, weón. Esa es la otra wea, weón. Esa es la otra. Esa es la otra. No, pelear a distancia, lo peor. Lo peor, lo peor, ¿cachai? Entonces cuando nos juntamos a pelear y la wea es como... No, pero es que esta wea... Sí, a veces hay que juntarse... Siento que ahora, obvio que igual discutiría, pero sería como desde otro lugar, ¿cachai? Sí, porque uno se tiene que cuidar igual, ¿cachai? Como que tampoco... Yo tampoco estoy para esos trotes de que la wea sea destructiva, ¿cachai? Como que obviamente... No, que lata. Va a remecer cosas y va a doler, ¿cachai? Si es una herida, pero no puede ser un tajo gigante, ¿cachai? Como que no te puedes someter a esa wea, ya, buón. Por eso uno tiene que discutir con la pareja y efectivamente saber si está dispuesto o dispuesta a estar con alguien que su peor cara se expresa así guasa. Sí, porque ahí conocí el lado B, pues, güey, con las cosas que te puede llegar a decir y todo. Sí. Conocí el lado B. Sí, por ejemplo, en la discusión uno se da cuenta de qué tan manipuladora es la pareja. Sí, pues, güey. ¿Cachai? Como en la argumentación misma, ¿cachai? Uno se da cuenta de cómo hay parejas que efectivamente te hacen sentir siempre culpable de todo, ¿cachai? O sea, dan vuelta a la wea para que uno termine como Sí, en verdad soy lo peor, ¿cachai? Tú tienes toda la razón, que son muy de la toxicidad también, ¿cachai? O sea, creo que si a alguien le molestó algo por muy que tú hiciste, por muy trauma que pueda tener y todo anterior, uno igual accionó algo que si quiere cuidar a la otra persona debería tratar de no hacerlo más, ¿cachai? O conversarlo, o poner un límite, o llegar a un acuerdo al respecto, pues. Pero tampoco podéis como... Eso es interesante porque siento que hay que poner un límite entre las cosas que uno tiene que hacerse cargo. ¿Cierto? O sea, si yo tengo un... Por ejemplo, si yo soy insegura porque en mi relación anterior me cagaron, eso es una wea que yo tengo que trabajar y hacerme cargo independiente de con quién esté. Pero eso tampoco significa que si me siento mal o mi pareja actual me hace sentir insegura, yo no le voy a decir nada. ¿Cachai? Porque hacerse cargo como es mío debería callarlo, no necesariamente implica eso, ¿cachai? Ahí hay un límite difuso que uno tiene que aprender a poner bien. Yo encuentro como de las weas que vienen contigo, pero también de cómo esas weas que tiene una reaccionan con una pareja nueva y que tanto te puede ayudar esa pareja a tú no sentirte mal mientras trabajas y lo propio. ¿Cachai? Entonces esas weas... Por eso es importante... Por eso es importante ya no hablar siempre del ex, pero es importante comunicar cuál ha sido la experiencia emocional con la que uno trae, ¿cachai? O sea, decirle a alguien que uno está conociendo como puta, yo lo he pasado así, lo he pasado así, mis miedos son estos, mis problemas son tales, ¿cachai? Ay, pero te cachai una vez fuera así como empezamos la relación y ya, nos contamos esto. Estos son mis miedos, como partir así, que ya igual. Claro, igual la wea no es un currículum que una muestre, pero hay conversaciones que una tiene con la pareja mientras uno se conoce que dan para decir esas cosas. Que pasan, que esas conversaciones pasan, bueno, y cuántas, no sé, como sucede. Pero a veces una panora... Pro y contra, porque de repente a la otra persona le afecta demasiado saber quién era tu ex y se pueden segurizar más y todo. Sí, po. Por eso hay que ser cuidadosos. Ustedes los y peleas. Sí, po. O sea, por eso no hay que como... No hay que puntualizar demasiado, pero hay que hablar lo que le pasa a uno, ¿cachai? No hay que contar tu relación pasada entera, sino como cuál fue la consecuencia que quedó en ti, ¿cachai? Y qué es lo que está ahí trabajando ahora o qué es lo que representa un desafío para tener una nueva relación o involucrarte de nuevo, ¿cachai? Entonces, eso uno igual lo tiene que comunicar y para tomar acuerdos, como decía, y poner límites, porque no se trata tampoco de trabajarlo en silencio, ¿cachai? Porque son weas que se activan en una relación, en un vínculo, ¿no? Y el vínculo es con otro, no solamente contigo mismo. Entonces creo que eso es como lo primero, como no pensar que la mejor relación es aquella en la que no se discute, ¿cachai? Y por lo tanto, ser estratégica para comunicar lo que en verdad te genera un conflicto y despejar los otros weas como la manera en que uno lo dice o empezar a acumular. Ahora bien... Ahora bien, ¿qué? No, ¿qué ibas a decir? Te dejé pensar. No, es que... ¿De qué te acordaste? No, y se me fue, wea. ¿Te fumaste algo, Darín, que te he grabado este... No. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Qué bueno. Mira, yo creo que hay una wea con discutir que es que cuando alguien nos hiere, ¿cierto? Inmediatamente uno quiere como devolver esa herida, ¿cachai? Y creo que por eso se genera la discusión, como en términos más como instintivos, ¿cachai? Sí, acción-reacción. Claro, no es que uno piense conscientemente que la pareja es malvada, pero sí uno dice como, ah, este wea me hizo esta wea porque es penca, porque es egoísta, porque es narciso, ¿cachai? Porque es intransigente, como... Y en verdad no, generalmente las personas no dañamos a propósito, ¿cachai? Y generalmente lo que te molesta son interpretaciones de la realidad y de cómo viene una, como que es muy penca que alguien te haga algo en mala para hacerte sentir mal, ¿cachai? Y no necesariamente ese otro te quiso hacer algo malo, sino que a veces hay weas que no ha superado, no ha trabajado y lo hacen accionar weas pencas, ¿cachai? No sé si estoy sobreempatizando también, pero también una... Yo creo que hay de ambos, o sea, obvio que hay weas que no quieren hacerte daño y otros que lo hacen con toda la intención de destruir, ¿cachai? Ahora, qué rabia me da cuando estáis discutiendo y lloráis, puta que rabia weón, me da mucha rabia weón, me da mucha rabia, pero no lo puedo evitar. Yo tampoco. Lo puedo evitar, ¿cachai? Y es como, ay, qué rabia weón, ¿por qué? No, y me carga estar así. Estoy súper enojada weón. No, a mí siempre me pasa que estoy defendiendo un punto, ¿cachai? O como estoy así en la disertación misma del problema y se me empieza a quebrar la voz, no puedo terminar. Ay, no, qué lata. Porque ahí viene, claro, la parte cuando ya pasó, la parte más agresiva, y uno empieza como ya a asumir cosas o a disculparse. Ahí me... ¿Esa la pena? Sí, como que uno dice, puta, estoy dañada weón, y eso weá da pena. Sí, weón, pero yo... ¿Por qué pasará? ¿Por qué pasará que me llore al toque? O sea... Porque te compadecís de ti misma nomás, ¿cachai? Como da pena estar en esa situación, como qué pena tener que pasar por esto, ¿cachai? Qué pena que... Así que voy a llorar a un mar de lágrimas. Sí, para hacerte sentir más mal aún. Qué pena que esa herida me sigue doliendo. Esa es la weá, es como un poco la frustración de todavía no poder superar algo, ¿cachai? Y hay weás que duelen... Y hay weás que duelen siempre nomás, ¿cachai? Como... Y claro, uno debería trabajarlo y superarlo, y que no te afecte, pero... Pero no siempre se puede, y está bien, ¿cachai? Simplemente no tenés que dejar que te controle tanto en ese momento, pues weón, como efectivamente ver a la persona con la que estáis discutiendo, no una proyección de otra situación o de otra gente. Claro. ¿No? Es que como tú decías, cuando estáis ahí en el punto alto de la discusión, está todo bien, pero llega un momento luego de reflexión que es la pena. Sí. Y sabés que yo creo que, por lo mismo, como que una buena discusión, entre comillas, debiese ocurrir con el proceso inverso. ¿Cachai? O sea que, generalmente una, después de discutir y tirar toda la mierda y recibir toda la mierda, una dice como, ya, pero en verdad lo que pasa es que me da mucha pena, que Dios me pasó esto antes y por eso soy así. Esa hueá debería ser lo primero que una dice. Ese es mi punto. ¿Cachai? O sea, dejar que se te enfriar la rabia para que el punto de partida de la discusión sea expresar como... Lo voy a aplicar en mi próxima pelea. Claro. Cuando tengo otra pelea, en algún punto voy a decir, ya, mira, para, mira, para, no descargues todo ahora. Sí, y admitir, primero como admitir la tristeza o el miedo que te genera una hueá. Y esa hueá no te hace débil, no te hace vulnerable, y tampoco te hace agresivo, ¿cachai? Entonces, como que en realidad toda la otra persona no la estáis acusando de algo, sino que la estáis informando de que tú te sentís así, de que esta es tu miedo, de que esto es lo que te da pena y esto es lo que te generó vulnerabilidad. Entonces la persona como que la desestabilizáis un poco porque la otra persona iba a la batalla, ¿cachai? Pero cuando uno le dice como, puta, bueno, ¿sabes qué? Me siento triste porque hiciste esta hueá que me generó esto porque la conecto con tal hueá de mi vida, ¿cachai? Y ahí la persona, claro, si te dice como, ah, problema tuyo, puta, el hueón penca, ¿cachai? Pero si te dice como, bueno, ¿qué te tengo que hacer a partir de eso? Como, ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Cachai? ¿Cómo lo podemos resolver? Bacán, ¿cachai? Pero por eso ahí. Existirán esas personas. Sí, sí. Si yo soy así también, ¿cachai? No, es muy difícil. Me encantaría, creo que... yo te estoy hablando del ideal, esta hueá no pasa siempre, ¿cachai? Sí, me encantaría poder decir ya, pero ¿qué es lo que...? Sí, es que ¿sabes por qué no pasa nunca? Porque cuando uno está enojado y se siente que la otra persona te hirió, lo que uno persigue es un castigo para esa persona, ¿cachai? Como, porque esa es la reacción como que tiene nuestras personas, especie. Si alguien me daña, daño de vuelta, ¿cachai? Si alguien me hace mal, le hago mal de vuelta. No porque seamos necesariamente malvados, sino porque, no sé si es natural, pero es como una hueá como medio animal, siento, ¿cachai? Como es como sentir una amenaza. Defenderse. Exacto. ¿Cachai? Entonces el problema de nosotros es que la defensa la vemos como herir, como devolver, ¿cachai? Como castigar al otro o herirlo en la misma medida para que haya, volvimos a la igualdad de condiciones. ¿Cachai? Si tú me dañaste, está ahí por sobre mí, yo te voy a dañar para volver a, para demostrarte mi fuerza y ponernos en el mismo, al mismo nivel de nuevo. Pero esa hueá genera que con el tiempo saca de esa relación, ¿cachai? Porque es un tira y afloja infinito, pues bueno. Entonces lo mejor no es como mostrarse ni superior ni inferior, sino reconocer a la otra persona, que es lo que te generó tristeza, miedo o rabia de una situación en particular. Y creo que, como ligándolo con lo que pasó esta semana, creo que confesar como nuestras heridas es una expresión súper fuerte de como dignidad. ¿Cachai? Creo que uno es como, estás siendo súper digno con uno mismo si en vez de mostrar la cara más fea e impulsiva que tiene una, muestra como la cara más honesta, ¿cachai? Que es reconocer que hay hueás que te dieron pena o te dieron miedo, por muy absurdo que sea, por muy incorrecto o poco deconstruido que pueda ser. ¿Cachai? Porque a veces una dice que no, no está celosa. No, tu amiga, la raja me queda excelente. Y por dentro, ¡ay! Puta, a veces no, a veces es mejor decir la hueá por muy charcha que pueda ser. Y si la otra persona... decirlo no es lo mismo que armar atado por la hueá, porque lo que dice que pase es una cosa, ¿cachai? Lo que a ti te... Claro. O sea, dale, el loco tiene esta amiga, a ti te da mucho celo, se lo dijiste, pero no por eso le decís, bueno, no te juntes con ella, no te juntes, porque hueón, ahí eres tú quien te debe superar algo. Exactamente. Sí, pero también es penca cuando la otra persona te dice como, puta, te dio solo mi amiga, hueón, qué hueón, es mi amiga, chau. Como que también esa persona, también tu pareja, efectivamente, no se tiene que hacer cargo de tu celo, pero reitero, eso no implica que te apañe en el problema, ¿cachai? O sea, como... Claro, la otra persona no se tiene que restringir ni limitar en su vida, o ser amigas con las otras personas que quiere, pero eso no significa no ser cuidadoso cuando aparezca esta amiga, ¿cachai? O no sé, gestos, gestos, ¿cachai? Como pequeñas, pequeñas muestras de, estoy contigo, necesitar algo, estáis bien, chequear, ¿cachai? Como eso no quita que uno pueda chequear, buena onda, sentir que la otra persona está incómoda, vulnerable, y estar más ahí. Y si te hacen sentir segura, todo va a estar bien. Esa es la weá, porque si bien la otra persona se tiene que hacer cargo de su problema, ¿por qué tú no podías ayudarla a que funcione? Si la weá igual te beneficia a ti, ¿cachai? Si tu pololo está cómoda con tu grupo de amigos, mejor para uno, pues bueno, uno lo pasa mucho mejor y estás inatado a la larga, pues. También es un beneficio personal, ¿cachai? Ayudar a tu pareja a superar sus weás. En vez de decirle como, no, bueno, te cargo tu weá, chao, y hago lo que quiero. Sí, claro, como que maldad es igual que te hay en esa, po. Claro, es válido, pero es fome, pues weón, ¿cachai? Como, porque se supone que yo te quiero, yo quiero que mi pareja la amo, y por lo tanto quiero que esté bien, quiero que esté cómoda en un lugar, y si puedo contribuir a eso, sobre todo si ese lugar están mis amigos, o los lugares que yo conozco y esa persona estoy introduciendo ahí, como que tengo mayor control justamente para hacer que esa persona se sienta bien. ¿Cachai? Entonces como que por eso es importante comunicar lo que te da miedo o lo que te da pena o lo que te da rabia y comunicarlo bien para que en conjunto se pueda tomar una acción desde el cuidado, ¿cachai? Y como desde el cariño y desde el apaño, y si esa es la weá, como weón, más allá de lo que piense de tu dolor, te apaño en tu dolor, ¿cachai? Como uno, no lo ridiculizo, empatizo contigo a pesar de que yo no haya vivido algo así, por ejemplo, y ya, dime qué es lo que tengo que hacer, dime qué es lo que te ayudaría a sentir mejor, yo te puedo ayudar en esto, ¿cachai? Y marquemos ciertos límites que no hagan sentir bien a los dos, ¿cachai? Y tampoco uno tiene ese de decir como, ay, entonces no salgo con esos amigos, porque esa weá es alimentar el trauma de la otra persona en vez de ayudar a solucionarlo, ¿cachai? Entonces, todo esto es muy en frío, porque cuando uno está ahí, está huyendo a la chicha. Somos unas patúas, weón, dando consejos, yo no tengo ni pareja, weón. Todo lo que hemos dicho es una farsa, Miguel. No sabemos qué hacer tampoco. No, igual yo esta weá es como que la he concluido de mis experiencias nefastas discutiendo, ¿cachai? Como que... Es obvio, y conversando con las amigas y llegando a conclusiones, Claro, sí, 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 por eso yo creo que, sí, uno tiene que estar claro de las weás que te irritan, pero creo que si tu pareja como que no muestra al menos algo de interés o cuidado con esas cosas, yo igual me lo replantearía, ¿cachai? Sí, porque lidiar con la weá sola no es, no siempre es bacán porque está ahí en una relación, ¿cachai? Y son problemas que se dan en la relación, entonces por más ejercicios en solitario que hagáis, es en la práctica relacional, es donde tantí hay que las weás funcionan o no, ¿cachai? Entonces creo que partir por confesar lo que te dañó, por muy ridículo que puedas ser, es un gran paso, un paso muy digno, ¿cachai? Como para que la otra persona te ayude, en ese sentido. Ahora bien, creo que es fundamental que uno busque sus propios espacios de autocuidado, ¿cachai? ¿A qué me refiero con esto? A que si por ejemplo tú estás herida de mucho antes y con una nueva pareja hay una situación que te recuerda mucho a tu herida, por ejemplo particular, mejor no exponerse, ¿cachai? Como una, creo que ya tu pareja te tiene que ayudar a superar la weás, ojalá, o apañarte. ¿Tú decís como mejor no contarle? ¿Mejor no contarle? No, mejor no exponerse. ¿En qué sentido? A ver, no sé, pues deja pensar un ejemplo, como que, y a ver, no sé, pues por ejemplo hay un grupo de amigos, ¿cachai? Ya, está el grupo de amigos, y tú estás con, no sé, dime un, ya tú, no sé, ya las dos somos amigas, ¿cachai? Y yo estoy saliendo con Andrés, ya, ejemplo, y terminamos con Andrés y Andrés se mete contigo, ¿cachai? Entonces, que yo esté con Andrés te da mucha inseguridad, por ejemplo, porque estuvimos juntos y no sé qué, y te da cosas, y hay un carrete, mejor quizás no ir, ¿cachai? Como, como no exponerse, pues bueno, como que saber, como identificar que hay weas, que uno puede lidiar, pero hay otras que no todavía. Claro, y que no lo vaya a pasar bien, entonces, ¿pa' qué? Hay weas que uno puede decir como en el momento, oye, ¿sabes qué? Esta wea me está incomodando, tengo una herida, tengo un miedo, tengo una pena, tengo una rabia, y ya hagamos esto en el futuro y tal wea. Pero hay weas también que uno tiene que saber que todavía están muy vivas, muy presentes, que te generan mucha conmoción, y que te sacan de ese estado, para poder comunicarte bien, y ahí yo creo que uno tiene que invertir como en autocuidado, y no exponerse, y que significa no ir, no aparecer, ¿cachai? No estar física y presencialmente en una situación que no, que te saque del control. Esa es la wea. ¿Cachai? Como que uno tiene que... Esa es la wea es buena para... Esa es la wea, ¿cachai? Cuando vais con la maldad, vais a dejar la cagada, no esperís que te salga bien, como que ese es el punto, ¿cachai? Si al final es eso, si uno sabe que si yendo a cierto lugar, o juntándose con alguien, después va a estar la cagada, tenés que hacerte cargo nomás. Sí, o sea, si sabís que vais a ir, la wea te va a molestar, y a partir de eso vais a ser una pesaculia, y todos lo van a notar, y va a ser todo incómodo, ¿quién es la que va a discutir con el pololo después? Sí, pues wea. Entonces como que... Y le va a quedar como la pesa. ¿Para qué? Claro. No, si no pues... Si no tenés nada que hacer, weona, córtala. Eso es, pues weón, hay que ser más... Sal tú con tu amiga ese día, otra wea. Claro, si es que te molesta mucho esa situación, ¿cachai? La idea es que con el tiempo uno las trabaja... Sí, pero es igual. Exacto, ¿cachai? Pero hay weas que hay momentos en que uno no ha podido como... Hay weas que todavía hay que identificar que te sacan de control, y eso yo creo que es el autocuidado, como tratar de encontrar los mecanismos para mantenerse en control lo más posible, porque eso es lo que te permite comunicarte bien, ¿cachai? Saber lo que te pasa, saber qué palabras tenés que usar para decirlo, saber qué momento es el indicado para comentarlo, ¿cachai? O no necesariamente en tu pareja, también podés recurrir a tus amigos, ¿cachai? Como tener estrategias, no sé, escribirte, mirarte al espejo y decirte una wea, o no ir, ir a otro lado, no sé, weón, miles de estrategias que te pueden... que te ayudan a encontrar un lugar de seguridad cuando identificar que una wea te está así consumiendo, ¿cachai? Cuando la ira o la pena te está consumiendo, hay que tener un... en caso de emergencia rompa el vidrio, ¿cachai? Como que... Tiene que haber una wea que tú podáis recurrir y cuando hay situaciones en que eso no va a suceder, mejor no exponerse, sería mi consejo. Ojalá que con el tiempo lo superí, lo podáis hablar, pero si hay una wea que te hace mierda muy recientemente y en verdad no podís controlarte, no vayáis, weón, ¿cachai? Como no te expongáis a esa situación, que no te cuente, que no te digan, que no lo veas, ¿me entendís? Como... Mejor no... Como tuvimos este capítulo la semana pasada. ¿Por qué no tuvimos este capítulo la semana pasada? Tan sabios consejos. ¿Por qué? A ver, a ver, cuente. No, solo estaba tirando la talla. Sí, sí, Tírala como tal. Rola estaba tirando la talla, Pao. Tírala como tal. Sigamos con el programa. Puta, eso pienso, weón. Eso es mío. es una esporciada, una esporciada y sabe que no... Hace cosas que no tiene que hacer, nomás. Ya, entonces sí. Y ya sabís que no tenés que hacer y baila así igual y... Asúme, entonces asúme. Y pero eso es lo bueno, como tener claro que dale, si así es esto, después vais a tener que asumir esto otro y creo que teniendo eso claro es un poco más fácil. Pero es el tema, que la gente no lo asume porque también tiene la expectativa de cómo deberían reaccionar los demás y hay gente súper orgullosa que le cuesta caleta asumir esa responsabilidad, ¿cachai? De que uno también se expuso. Entonces, si te metí en la pata a los caballos... Claro. Si te metí en la mierda voluntariamente, puta, asume que vaya a oler mal, ¿cachai? Asume que las moscas van a andar encima. Exactamente, por eso te digo, si hay una hueá que... De los muertos. Que si hay una hueá que te desagrada mucho, ¿pa' qué? De ahí, dile a tu bololo, mira, no voy a ir o no voy a estar o no voy a hacer eso porque en verdad no puedo con esta hueá. Está bien, no puedo. Lo encontré ridículo, lo encontré agüeonado, no puedo. ¿Cachai? Con el tiempo, con el tiempo podré. Espero me entiendas. Ahora no puedo. ¿Cachai? Anda tu beazo. creo que es lo mejor. Claro. Anda, beáselo bien. No me contí. No me contí. No me contí. No te puedo dar a ver, pero cómo, la hueá ya es otro cuento. Ese otro cuento. Si tu pareja te dice como, puta, bueno, en verdad prefiero no ir, puta, que fome, pero asúmelo nomás. Y ahí mandáis ese meme de la cara triste y la otra. Claro, claro, claro. Puta, sí. Qué pena, qué pena. Qué pena. Láctima. Bueno, acosémonos. Sí. Y ahí también uno puede pensar como si también una, como por ejemplo, si no vais a ir a este carrete, siguiendo el ejemplo, haz otra cosa, tampoco te quedas en tu casa revisándole todas las historias. ¿Cachai? Claro, qué fome. Es que eso voy. Si vais a estar sapiando, anda y está ahí al lado. A eso voy. ¡Qué traguito! Sí. A eso voy con... Pero es que eso es muy terrible, weón. Yo voy a, voy. Es que, weón, esa... Está la mina, me hago amiga de ella. Sí, sí. Yo no puedo. Ay, weón. De cerquita, tres más cerca mejor. Me hago amiga, mejores amigas. Tomamos tecitos mañana. Esa weá es brígida, weón. Esa weá, es que esa weá es un arma de doble filopo. Es una estrategia que igual te puede salir bien. No, es que todo puede salir mal o bien, entonces, vamos. Claro, es que, claro, te podías ser amiga de la loca y en verdad, cachai que era muy tela y la amaste, oh, la amaste, no, la raja, juntémonos con ella y toda la weá de tu pololo que hace y que chucha. O bien, me encanta. O bien te puede hacer pésimo. Qué weá. Sí, pero yo lo digo sinceramente, ¿no? Haciéndome la amiga, así como. Claro. Sí, o sea, cuando una entiende que. Ahora no, con todas se puede. Claro, no, con todas, pero cuando. No, 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 pero esa es la otra weá, cuando uno también entiende que hay otros principios como que las mujeres no tenemos que competir por un weón, ¿cachai? La raja, ¿cachai? Y como que anda y desafíate y bacán, pero hay momentos en que una, esos principios racionales no los puede todavía internalizar en la sensación corporal, ¿cachai? Entonces, y uno empieza a luchar contra una misma, ¿cachai? Y empieza a decir como, puta, no debería estar sintiéndome así, porque el feminismo y la sororidad, pero la odio, ¿cachai? Pero la odio. Pero me genera una. Sí, pues entonces ahí yo diría como, bueno, vamos a calmarnos, quizás no vaya esta junta, dale una vuelta, júntate con amigos, lee algo, conversa algo, tu pololo y quizás anda a la segunda, teniendo los dos claros con el panorama, ¿cachai? Teniendo como, poniendo ciertos límites, llegando a ciertos acuerdos, ¿cachai? Como, no sé, pues también es importante esa weá, ¿cachai? Entonces, ahí uno va internalizando como esas cosas que quiere para su vida, es como también las relaciones abiertas, ¿cachai? Como, como, conozco que a Aleta es gente que tiene una relación abierta, porque lo encuentra que el amor debe ser libre, y lo asume como un principio, pero toda su vida se ha relacionado monogámicamente, entonces siente celos, pero no debería sentirlos, dado el acuerdo, entonces lucha consigo misma todo el rato, ¿cachai? Y esa weá, no sé si pasarlo bien, pues weá, ¿me entendís? Como que hay que hablar sí o sí, weá, como no, no quiero. Volvemos a concluir una vez más, que yo creo que es como la premisa de la temporada, de que hay que hablar, hay que hablar, comunicarse. Sí, deberíamos hacerlo antes de, practicarlo antes de predicarlo. No, igual siento que hablo mucho más las cosas, así como con los amigos, familia, qué sé yo, parejas momentáneas, como he logrado tener una relación abierta, durante un montón de tiempo estuve así, y fue bacán, ¿cachai? Y ambos sabíamos que salíamos con otras personas, y todo bien. Sí, bacán. A mí me pasa que con el tiempo he logrado que me sea más fácil pedir disculpas. Antes me costaba mucho, mucho. Sí, más chica, más orgullosa. Muy orgullosa y de dale, te entiendo, pero entiéndeme tú también. Claro. ¿Cachai? O sea, ya, te entiendo, yo te entiendo, listo, pero ya, perdón, ¿cachai? como que es otro paso también como de, hay que entender que pedir disculpas no es como asumir todo lo que el otro dice, ¿cachai? O ponerse en un lugar de inferioridad, sino que es como aportar a la sanación, a veces la otra persona necesita que te disculpís. Y además que ahí cagó la conversación, si uno pide disculpas ya no hay discusión, o sea, se están disculpando, si seguís peleando. Ah, depende igual. Sí, depende. O sea, yo creo. Para dar un chachazo y tener disculpas, ¿no? Sí, obvio, obvio. No, yo creo que la disculpa es un buen pie, como que una señal de la otra persona, decir como, entiendo lo que te duele, perdón si hice que te afectara una weá, pero que no se quede ahí tampoco, o sea, tomemos un acuerdo para la próxima, ¿cachai? O sea, ¿cómo evitamos que esta weá, no sé si no suceda, pero que la trabajemos mejor? Porque esa es la otra weá, a veces con las discusiones uno piensa que teniendo una sola gran discusión sobre un tema, se acabó el conflicto. Y no, pues también hay una weá que a mí también me cuesta personalmente mucho, que es mantener el conflicto. Hay weás que toman mucho tiempo y muchas discusiones en que se resuelva. Y esa es la weá que es lo que más cansa, ¿cachai? Lo importante es que cada discusión signifique un avance. Se llegue, claro. Y no sea la repetición de la misma discusión. Claro. Exactamente, o sea, si estáis peleando igual, estáis peleando exactamente igual hace un año, por la misma weá. ¿Por qué no recogís, no sé, la toalla? No, ya está. Claro, ¿cachai? Entonces, y ese es el problema, es que la weá se empieza a jugar en cosas cotidianas, ¿cachai? Como, ah, este buen no lavo la losa, sí, pues tan egoísta, ¿cachai? Es como, no, hay límites, ¿cachai? No porque no lavo la losa egoísta, sino que tú estáis buscando egoísmo en esa persona porque todavía estáis dañada, ¿cachai? Entonces el problema no es si lavo o no la losa, ¿cachai? El problema es tu cúmulo de weás, de sentir que, porque también discutir implica, como en teoría de la argumentación, ya está en la negociación, pero después de la negociación uno evalúa la satisfacción de ese resultado, ¿cachai? O sea, ¿qué tanto los acuerdos que tomamos a partir de esta discusión me hicieron sentir mejor? ¿Cachai? Ese es un proceso post discusión, que uno a veces se lo salta a pensar como, puta, ¿funcionó lo que hablamos? ¿Estuvo bien que hayamos discutido? Porque en verdad cambió o cambié o hizo algo para que no sucediera de esta forma de nuevo, y eso se lo salta porque uno después de una discusión viene como la luna de miel, donde te reencontráis, te amo, caleta, en verdad, te quiero dejar. ¡Qué lata! Y ahí estáis de nuevo toda enamorada, weón. Y ahí estáis de nuevo toda enamorada, que puta, qué rico, ¿cachai? Pero la idea es que la weá no sea un círculo vicioso de peleamos, nos arreglamos, ¿cachai? Sí, pues weón. Y siempre así, y de hecho, ahí creo que la primera pelea debería terminarse la relación. Chao. Así solo relaciones hasta la primera pelea, y listo, weón. Y así hay más rotación. No, yo estoy súper en desacuerdo, porque como le decía al principio, mostrarte como con tus miedos, tus tristezas, en vez de querer castigar a alguien, significa que quería una conexión más profunda con alguien, ¿cachai? Uno no quiere al discutir castigar a otro, sino lo que quiere es ser entendido, ¿cachai? Quiere amabilidad de la otra persona, quiere empatía, quiere cariño. Entonces a veces uno cuando discute va con todas las de herir de vuelta, pero detrás de esa herida hay un sentimiento muy grande de como, ayúdame, ¿cachai? Y como de, me dolió, weón, como, por favor, trátame bien respecto a este tema, porque es sensible para mí. Pero uno se pone la máscara de ganar, y ah, te voy a igualar, vamos a pelear, vamos a pelear terrible, brígido, ¿cachai? Por eso uno tiene que elegir cuál es el impulso que va a ejecutar, ¿cachai? El de mostrarse vulnerable o mostrarse enojado. O ir a la pelea. Sí, y también hay que buscar otras maneras, y lo otro muy importante ya para terminar, la rabia cuando uno siente rabia no se va a ir, por más que uno discuta bien. Yo siento que la rabia es una hueá que se queda en el cuerpo. Sí, se queda un rato. Por lo tanto hay que buscar maneras de sacarle igual, ¿cachai? O sea, yo no te voy a negar que, no, no lo voy a decir porque. No, pero ¿cómo? No te voy a negar que a veces en manifestaciones, ¿cachai? En Plaza Dignidad, he hecho algunas cosas, va a sacar rabias personales, ¿cachai? Y no, creo que esa es la única, creo que hay mucha gente. Si he tirado alguna piedra, ¿cachai? Por ejemplo, como pensando que si he tirado alguna piedra, en esa piedra va mi rabia, ¿cachai? De otras, no solo contra las personas que quiero tirarle esa piedra, ¿cachai? Sino que va, va, también lo trato de canalizar por ahí, por ejemplo, ¿cachai? O no sé, hay gente que hace ejercicio, weas así, ¿cachai? Pero también hay que buscar un mecanismo de sacar la rabia, porque a veces esa rabia sale con bromas, ¿cachai? Uno empieza a tirar esa talla en serio a la pareja, para hacerlo sentir mal, ¿cachai? Esa talla que es como picante, que igual es como incisiva, ¿cachai? Y eso es para puro sacarte esa rabia acumulada nomás, ¿cachai? ¿cachai? Cuando uno empieza como, ah, sí, pues ahora, ¿cachai? Claro, dale. Como todas esas weas, ¿cachai? O es para puro dañar, porque tenía esa rabia acumulada, entonces igual, por muy bien, en que uno discuta, no necesariamente eso anula la rabia que uno tuvo, sobre todo si son rabias como más, más profundas, es fundamental invertir en autocuidado y en espacios personales donde sea seguro expresar esa, esa rabia, ¿cachai? Para buscar una solución después despejado de eso y atacar el problema, porque después ya pasa que tu pareja te empieza a caer mal, derechamente. Que se, y cuando te empieza a caer mal, al diablo, pero eso es todo un tema. Sí, y nada, no te gusta, pues bueno, y de repente despertás y decís, no me gusta esto, me cae mal esto, me cae mal, a ver, me cae mal esto, a mí igual, no me gusta, me despierto, sí, no me gusta, no me gusta, me cae como el pico, es súper, weón, así como, sí, tal cual, y después terminás y la otra persona dice, ¿qué, qué, ¿cuánto? ¿Por qué? ¿Y cómo le decís que te cae mal ahora? Es que, me di cuenta, ya, pues eso es porque, ¿cómo lo de weás que no estáis dejando salir? Y que ahí se te quedaron, ¿cachai? Y de repente despertaste y dijiste, no. Sí, y son como un tumor las weás, ¿cachai? tenéis que extirparlo o te van a marchitar por dentro. Bueno, nos empezamos a despedir, damos gracias a Fulgor Lab, gracias a ti también, Pau, por este capítulo, estuvo interesante, las peleas, qué bueno que me tengo una cerrada, te envidia un poco, aunque no, en realidad, no discuto tanto, pero, pero sí, es una weá que te cambia como el sentido, todo lo que haces, ¿cachai? Puede cambiar para mal tu día, tu semana, y uno necesita funcionar con otras weás, entonces, por eso siempre pedir apoyo a los amigos, y no descuidar las otras cosas que uno hace por la pareja, siempre hay que recordarlo, ¿cierto? Como siempre fomentar el autocariño y la autorrealización también. Eso. Así es. Espero les haya servido esta conversación semanal que hemos tenido aquí en Antes Podcast, que es sencilla, agradecemos y saludamos afectuosamente a todas aquellas que fueron a votar por el apruebo, por supuesto. Muchas gracias. Sí, y les insistimos en no decaernos, bajar los brazos, ¿cierto? Hay muchas otras trincheras además del voto, así que vamos con todo, ¿no, chaleco? Sí, dice que sí. Oye, yo les quiero recordar que el 6 de noviembre tengo show a las 21.30 probando material, pueden conseguir su ticket por www.comediaplay.com. Show, mi show. ¿Quieres ser mi show? Sí, nos vemos. Sería todo. Adiós. ¡Suscríbete!